Asiste Núñez Jiménez a ceremonia por el Día del Ejército Mexicano. Villahermosa, Tabasco, a 19 de febrero del 2015. El gobernador Arturo Núñez Jiménez asistió este jueves como invitado especial a la ceremonia conmemorativa del Día del Ejército Mexicano, a las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, donde estuvo acompañado por los comandantes de la 30 Zona Militar, Agustín Radías Oástegui, y de la 5 Zona Naval, Isidoro Pedro Saúdas. En los festejos del 102 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, el comandante de la 30 Zona Militar dio lectura al discurso que pronunció esta mañana el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda, en el Campo Marte de la Ciudad de México, ante el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario tabasqueño también estuvo acompañado por los titulares de los poderes legislativo y judicial, Neida Beatriz García Martínez y Jorge Javier Pliego Solís. Respectivamente, los secretarios de gobierno, César Raúl Ojeda Subieta y de Educación, Rodolfo Lara Lagunas, el fiscal general del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, y el alcalde de Centro, Humberto de los Santos Bertuy, entre otros invitados. Gracias. Gracias. Gracias.